¿Me hace parte ese anexo 387? Sí. ¿Qué tal? Quería consultar lo siguiente. Ya ahora, a raíz de que ha salido esta disposición de que ya se vuelva al tema presidencial, ¿ya se puede presentar denuncia penal física? Creo que sí, ya, de la semana pasada. Porque hace una semana fuimos y decían que solo escritos nomás, que denuncias todavía no, pero ahora ha salido una disposición del 2022 que establece que se vuelva la presidencialidad. Sí, recién estamos en eso. Todavía estamos con interdía. A partir de abril ya todos van a estar trabajando presidencial. Pero, por eso, yo quiero presentar mi denuncia penal en físico. Entonces, por eso quería confirmar si ya puedo ir a dejar la mesa de partes. Bueno, yo sé de la mesa de espacio, lo único que sé y me están recibiendo, pero ahora no sé si usuarios. O sea, sé que del poder policial que están recibiendo, pero de usuarios no me han confirmado. Yo soy Jiran López Encarnación. Tengo varios casos en Nima Norte y las denuncias que presenté 2020-2021, todo era virtual. Por eso que ahora, como ha salido esta resolución 274-2022, quería asegurarme de que se pueda presentar en físico. A ver. Por favor, ¿podría dirigirlo? Por favor. Me decía este, ¿cómo es su nombre este? Jiran, así de lo letréo, D-Y-L-A-N, Jiran López Encarnación. Quiero presentar una denuncia penal de forma presencial porque para mí es mucho más efectiva. Déjenme, déjenme un minuto. Le espero con gusto, claro que sí. Ya. Gracias. 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 Me digo que no ingrese a uno. Bueno, le voy a dar uno a más de ellos, ¿no? Porque solamente uno se entrega. O se ingresa, perdón. ¿Cuál es? No, no, porque ingresan 300, 400 y no hay cuando ingrese la denuncia que usted pueda dejar. Ya. Un recargado de este correo. Ya, a ver. Penal. 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 SanLázaro4, todo junto, y el 4 es el número. Ya, repito. Penal.SanLázaro4, el número de radio. Sí, todo junto, arroba. Ya. La palabra A-I-M-A-I-L punto. ¿Es hotmail o gmail? No, no, ni una de las cosas que es mail. Ah, mail. A-M-A-I-L. Mail. Exacto. Eso me dice mail punto M-P-F-N punto. Ya, lo repito. Penal.SanLázaro4 arroba mail punto M-P-F-N punto G punto P. Exacto. Ya, es mucho bueno. Voy a dejar una nota en ese correo que, por favor, la denuncia, o sea, una vez que la le han recibido y le den trámite, o sea, que lo imprimen y lo siguen y lo digitalicen para tener yo mi cargo también, pues. No, lo que pasa es que cuando ya ingresa o ya se le van a enviar la confirmación, le van a decir dónde, dónde está el ubicado, qué fiscalía, qué carpeta, qué despacho, eso le van a enviar a ustedes. Eh, ya, ya, bueno. Yo me mando a mi que yo quiera reflexionar. De todos modos, esté pendiente porque a veces ponen de guardar ya la denuncia. A mí me falta en algunos momentos y la devuelven. Ahí ya, ya estoy entendiendo. Como le digo, o sea, yo he presentado también de forma virtual que recién en la carpeta lo imprimen y lo sellan. Por eso le digo, de que para mí sería, bueno, maravilloso de que una vez que le ingrese, obviamente, se tome su semana o dos semanas, pero cuando llegue a una disposición, a una providencia, me puedan enviar el ingreso o ser escrito sellado. Sí. Sí. No, no es ella. Solamente le van a mandar la confirmación, como le digo, le van a decir qué fiscalía que le espera. Bien. Eh, ya, ya, está bien. La verdad, yo le agradezco. Y una pregunta, o sea, eh, por último, ¿qué disposición es la que ha suspendido el ingreso en la parte fiscal? ¿Por qué? No, no hay ni nada. Bueno, eso son las disposiciones primeras que está abajo y no le podría decir que no hubiera la disposición. Pero son las primeras, todavía no sale la disposición donde nos digan que ya podemos libertar físicamente y que ya podemos también atender a las personas presencialmente. Pero ya se está yendo poco a poco, ¿no?, a trabajar y está bien todo, ya va a concurrir. Exacto, los que son, son pues, este, personas ya muy, ya muy dedicadas, ¿no?, que puedan ir a trabajar. Claro, claro, eso se entiende. Ajá. Bueno, yo quiero buscar para señorita Elena Salas. Ah, no, definitivamente. Decimitivamente, porque siempre he habido aquellas problemitas, ¿no?, debo ir a documentos. Sí, 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 yo lo entiendo. Pero ya falta un poco ya para que ya tenemos la denuncia físicamente. Ya, está bien, perfecto, le agradezco mucho, que tengan buena tarde señorita Elena Salas, muchas gracias, me va a haber sido buena atención Igualmente, gracias, muchas gracias